Y un grupo de mujeres mayores de edad que están cerca de cumplir 100 años fueron homenajeadas en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que a todo esto va a ser el próximo día martes y las actividades en torno a esta fecha están en el siguiente informe de Javiera Silva El 19 de marzo de 1911 fue el primer año en que se celebró el Día Internacional de la Mujer en cuatro países de Europa En nuestro país, ese mismo día nació María Josefina Ferrer, la chepita quien fue homenajeada en la conmemoración del Día que ahora se festeja cada 8 de marzo Todos los días lee el diario, ve televisión, ordena su pieza y borda Asegura que no tiene ningún secreto La chepita fue homenajeada en este Día de la Mujer junto a María del Tránsito Marín y Felicia Holguín quienes también bordean los 100 años Están al cuidado de sus hijos, reciben visitas de sus nietos, bisnietos y las que tienen tataranietos El gobernador de la provincia de Cardenal Caro destacó la longevidad de la mujer chilena La mujer chilena en Sudamérica es la que tiene más expectativas de vida y en Cardenal Caro no nos fue difícil encontramos más de 6 personas que o cumplían o tenían más de 100 años y la verdad es que muy contentos no pudieron venir todas por un tema físico, digamos que hay que cuidarlas También para conmemorar esta fecha, miembros del Partido Socialista limpiaron los grafitis del monumento a las mujeres víctimas de la represión política y criticaron la poca acción del municipio para resguardar este tipo de obras Un monumento que pasa constantemente rayado aquí no es una pelea en contra de los grafiteros, es una pelea en contra de los irrespetuosos y vándalos que hacen que deterioran la historia, deterioran el patrimonio Para este martes el gobierno tiene contempladas una serie de actividades para conmemorar este día Vamos a partir junto a las mujeres que más sufren en otro país junto a las mujeres que están en la cárcel, privadas de libertad, separadas de su familia, de sus hijos y que sufren terriblemente con las mujeres adultas mayores, muchas veces en hogares, abandonadas sin siquiera la compañía de sus hijos a quienes criaron y entregaron la vida Vamos a ir con almuerzo con las mujeres violentadas, que sufren violencia intrafamiliar Mujeres que están tratando de salir historias durísimas de violencia con la ayuda de Cernán Para finalizar la jornada de festejos, en la estación Mapocho se realizará un mujerazo al que se espera lleguen 9.000 mujeres Javiera Silva, CNN Chile